¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas y como siempre para mí es un enorme placer llevarles a calidad, a figuras internacionales de toda Latinoamérica, de cualquier disciplina deportiva que sea. Realmente han pasado boxeadores, atletas olímpicos, paralímpicos, exfutbolistas, bueno, luchadores realmente, toda una gama. Yo les invito a que nos sigan en Leyendas del Deporte, tanto Instagram, Facebook o YouTube y hoy, hoy no va a ser la excepción. Hoy tengo invitado de lujo, de hecho ya está acá con nosotros en mi fondo, tenemos unas imágenes cuando estaba chavito, cuando se veía fresco el muchacho, ahorita ya lo vemos con muchos tamales por encima, pero bueno, es la buena vida que se da mi querido amigo Pedro Pineda, mi brother, buenas noches, qué gusto tenerte aquí en Leyendas del Deporte. Hugo Rosas, muy buenas noches, aprecio tu espacio, felicidades por tu programa, realmente me siento muy halagado de estar contigo y aprecio mucho el fondo que tienes por ahí, tan precioso y obviamente pues mi mente vaga a los recuerdos que tuve en cada equipo, francamente, que tienes por ahí y los que faltan, pero contento, te repito Hugo, a tus órdenes y vamos a pasarla a todas. Eso es todo, a lo que nos ruge chencha como decimos y bueno mi querido brother, tuvimos la fortuna de convivir con la pelota, cada quien en sus respectivas ligas, pero a final de cuentas la pelota es nuestra fiel amiga, es nuestra, ahora sí, como el amor a primera vista, es nuestra novia, nuestra esposa, nuestra amante, lo que tú quieras. Es algo que no nos importaba a la hora de practicarlo cuando jugábamos en el barrio, de dejar la uña enterrada en el pavimento con tal de meter el gol del gane y siempre el gordito era el portero. Eso que ni qué, eso, tanto en Estados Unidos como en Chile, el gordito era el portero y el dueño del balón era el capitán del equipo. Cuéntanos mi querido Pedro, realmente cómo te inicias en el mundo del balompié, cómo te llega ese amor por el fútbol. Muy bien Hugo, tú dices del pavimento, gacho, a mí me tocó la tierra acá en el Ciudad de San Hualcóyotl, caray, y dices de los porteros gorditos, yo creo que ahora voy a ser portero seguramente. En las sub-50 sin problema, ¿eh? Pues imagínate, antes tú sabes perfectamente que nos ateníamos de muchas cosas, ¿no? Por tener ahí la figura, por dar el peso para, pues, ser un atleta de alto rendimiento. Y ahora ya comemos tortillitas, ya sabes que el pancito, ya nos damos esos gustos que antes, ahí de repente pellizcábamos, pero, pues, como todo, hay que disfrutar la vida como Dios manda, ¿no? Y reitero, francamente, yo vengo desde la tierra, mi estimado Hugo. Francamente, yo comencé desde muy niño, seis años, siete años, desde que tengo un uso de razón aquí en el barrio, caray. Y para mí, pues, como tú lo dices, afinadamente, uno nace con el balón, con el talento que Dios te regala. Y, por supuesto, que de adolescente, pues, me empezó ya a cosquillear el ser algún día un futbolista profesional. Pero sí no debo olvidar y jamás voy a olvidar a la gente que me ha ayudado. Yo vengo, realmente, de jugar las cáscaras hasta las doce de la noche, una de la madrugada, dos de la madrugada. Y las apuestas, ya sabes, de los refrescos o de los tacos, etcétera, etcétera. Pero, francamente, yo vengo de abajo. Imagínate, esto, de la tierra a las mejores canchas del mundo. Llegar hasta el Milán, un ejemplo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahorita vamos a entrar en detalle en esa experiencia que realmente viviste. Es la envidia que tenemos todos los mexicanos porque, pues, a pesar de todo, es una experiencia agradable, ¿no? Pero, desafortunadamente, se dieron otras circunstancias, pero recaíste a un equipo grande también que aquí en la, bueno, allá en la Ciudad de México, aquí en México. Pero, bueno, ¿cómo te inicias? Ahora sí que ese paso para poder ser futbolista profesional. ¿Cuándo dijiste, es el momento? Porque, pues, uno puede soñar, pero de soñar a hacerlo realidad, realmente estamos hablando de un tramo muy grande, realmente. Porque, si no, en nuestras épocas, mi querido Pedro, no me vas a dejar mentir. No es como ahora, que ahorita los chavitos de 10, 12, 13 años, una vez que ya están visoreados, los empiezan a cuidar y los empiezan a llevar por buen camino. En nuestras épocas, puta, nos daban un madrazo y ahí quedábamos para que aprendieras, ¿no? O sea, era complicado mostrarte con el primer equipo, ¿cierto o no? Cierto, de acuerdo contigo. Mis inicios fueron, te repito, por acá en la Liga La Cascada, cerca del municipio de Neza, 5 o 10 minutos. Y, realmente, no fue fácil. Yo ya, a veces, me aventaba tres partidos al día, sábados y domingos, ya jugaba yo en la categoría libre. Y empezaba yo, de repente, a sentir los trancasotes, pero, leñazos, digámoslo, ¿no? Pues, ya sabes que te quieren bajar y todo ese rollo, pero, pues, tenía un hermano, tengo mejor dicho, que luego me cuidaba, pues, él más grande que yo. Y yo me cuidaba con goles siempre, Hugo. Eso era lo más lindo. Y que era muy burlón, la verdad, o sea, me pegaban y yo, de repente, le decía, oye, un señor, usted me pegó, pero yo le meto, perdón, yo le pego con goles. Pero se lo gritaba en la cara, o sea, de enfrente. Y me estaba corriendo, o sea, me estaba más grande que yo, de edad y físicamente. Y, bueno, finalmente ya se pasa el tiempo y, tipo, 17 años, 18, Hugo, el señor Fileamón González, amigo de aquí del barrio, compró una franquicia de tercera división fiatra. Y nos dio la chance de jugar a todos en el equipo de halcones de esa, ya no existe. Y empezamos aquí a jugar en el Estadio Metropolitano, que sí existe todavía. Claro, ahí intercambiamos unas palabras, allá precisamente en un evento que fue realizado por algún compañero, no recuerdo el nombre de quién, para los damnificados del terremoto, de realmente hace tres años, allá en la Ciudad de México. Sí, claro que sí, Hugo. Y entonces nos dieron la chance de jugar y empecé yo a hacer goles. Y tú sabes que goles son amores, ¿no? Y, bueno, pues ya nos empezaron a fijar los equipos, pero primero me seleccionaron a mí en un torneo del sol, no sé si recuerdas. Claro, por supuesto, el torneo del sol, de allí salieron grandísimos jugadores, ¿eh? Sí, es que lastimosamente ahora la tercera división, con un respeto muy sano a los dirigentes, no les dan mucho auge ya a la tercera división, no les dan el apoyo como hace años nos lo brindaron nosotros. En paz, descanse, Enrique Silva Terán, que era el presidente de la rama. Y, bueno, ahí nos dieron chance y empecé yo a meter goles en el torneo del sol. No jugué, honestamente, me seguía aferrando a mi sueño, pero para mí no fue fácil, porque una vez estudiando, Hugo, la secundaria, yo ya no quería estudiar, sinceramente. Pero aquí a mi madre, que la tengo a un lado, no me daba chance y me aferré a mi sueño y ella no creía, no creía. La verdad, mira, yo la puedo entender porque tengo un hermano que jugó en segunda división en cachorros de esa, fue campeón goleador incluso. Y de él, pues, tenían muchas ilusiones de que iba a llegar hasta arriba. O sea, yo era su mascota, digámoslo así, y no le pagaba. Entonces mi mamá estaba ahí con ese temor de que, pues, no te pagan y demás. Pero, pues, gracias a Dios, cumplí mi sueño siendo profesional en tercera división, Hugo, ¿sale? Y empiezo yo en la selección de un premundial Guatemala, en el año 90. Yo era banca de Damián Álvarez. ¡Ah, el querido caballito! Caballo que era, de repente, me despreciaba el hombre, nos veía a la tercera división así como que nos barría. Y, este, era agrandado y se lo dije. Y ya pasan los años y ya, como cuates, ¿no? Pero sí un día estuve a punto de darle unos, ya sabes, unos cabezazos, este, de esos buenos, unos patines de acá del barrio, ¿no? Pero a mí fue una persona a mayores porque sí, era manchadito el hombre. Era manchadito, ya lo sabe, pero bueno, que Dios lo bendiga. Entonces, este, yo era su banca de él. Y en el premundial me acuerdo perfectamente que en paz descanse Juan de Dios Castillo y Juan de Dios y Alfonso Portugal, el pescado, Hugo. ¡Claro, claro! Comentaba, Damián juega para el equipo, no seas individualista, porque si no a la primera te saco. Y no creyó que en Guatemala, y a los 20 minutos me dicen a mí, calienta, Pedro, mi gesta es la mía. Literal, Hugo. Y ganamos 5-2 y metí 3 goles. Y después, todo el torneo, este, vamos, el premundial, hicimos 5 partidos, quedamos campeones y metí 8 goles. ¡No me digas! Sí, quedamos campeones. Y después fuimos ya al mundial, partidos de exhibición, el torneo de Toulon, y fue mi banca después, Hugo. Damián Álvarez. ¡Mira nomás! Entonces, yo no usaba Copa Mundial, y yo siempre anhelé Adidas y todo ese rollo, y él sí los usaba, y yo, pues, los del barrio, me resbalaba con ellos, caray. Entonces, ya me pagaban, a nosotros no. Y bueno, finalmente, fue una experiencia, a grosso modo, de lo que te pude comentar, de mis inicios. No fueron fáciles, Hugo, sinceramente. Porque a mí me querían mochar, lo que quiero que sepa la gente. A veces, sí, te ven Pedro Pineda, Hugo Sánchez, José Blanco, Sague. Pero qué linda entrevista, porque nos das chance, Hugo, de abrirnos tal como fue nuestra realidad, nuestra niñez, adolescencia. Te digo por lo siguiente, yo crecí en una familia disfuncional, Hugo. La verdad, muchas broncas. A mí me pegó mucho en la cabecita. Yo estaba físicamente en el centro de capacitación, y mentalmente, pues, no, no estaba. Físicamente, sí, pero mentalmente, no. Entonces, a mí ya me querían limpiar, me querían mochar, porque, francamente, hasta yo me hinchaba de los nervios, de esas situaciones familiares que yo estaba atravesando, o algo muy difícil para mí. Pero gracias a Dios, que él me ayudó mucho a superar esos traumas, esos problemas que yo tenía aquí en casa, todo un rollo cañón. Y hubo un psicólogo que me ayudó, Alfredo Posadas, el doctor Eduardo Velázquez, mismo Alfonso Portugal, te repito, cuando dio Castillo. Pero el que realmente me ha ayudado en mi vida, Hugo, ha sido Dios. Yo, la verdad, sin Dios, yo no sé qué hubiera hecho. Yo hubiera sido un pillo a quienes, así te lo digo literalmente. Pero eso más o menos estuvo así en mi adolescencia, mi estimado, Hugo. Me llama mucho la atención lo que comentas, mi querido Pedro. Realmente, tú sabes que el futbolista profesional siempre tiene que estar compenetrado al 100% para todo. Y más cuando se trata de competencias ya internacionales. Tú ya habías representado a México, ya estabas en un mundial juvenil. Estabas, ahora sí que había mucha gente alrededor, metías goles y goles y goles, pero mentalmente estabas desconectado de la realidad prácticamente. ¿Qué hubiese pasado? Digo, hubiese, no existe, ¿no? Pero te lo has puesto a pensar. ¿Qué hubiese pasado si Pedro Pineda hubiese cerrado los ojos y mentalizarte a que el fútbol te iba a cambiar por completo tu vida y poder, ahora sí que, alejar a los demonios de la cabeza? Pues te repito, y siempre lo voy a decir, si no fuera por Dios, Hugo, realmente hubiera sido un pillo. Así te lo digo, ¿eh? Aquí en el municipio, no sé en dónde, porque pues ya me empezaba a juzgar la calle, ¿no? De Chavillo y todo ese rollo. Me empezaba a juntar ya con cuates que realmente ya no eran sin juzgar. Ya andaban mal los pasos, para que lo entiendas, ¿no? Y francamente, pues, Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y, bueno, finalmente algún día el profesor Juan de Dios de Castillo me empezó a hablar de Dios, por medio de la Biblia. Entonces, eso fue retroalimentando mi corazón y mi mente. ¿Sí? Este, por ejemplo, yo tengo un papá que está vivo, bendito Dios, pero siempre anhelé de Chavillo ese abrazo, el que me dejara a lo mejor en la escuela, el que fuera por mí a la escuela, el que me acompañara a un partido de fútbol. Y entonces, ese cariño me hizo falta a mí de niño. Entonces, llega el profesor Juan de Dios de Castillo y me empieza a hablar. Me decía, oye, hijo. Entonces, así como que me sembraba, ¿no? Me sembraba. Y dice, Pedro, vente, vamos a tal cuarto. Pero no nada más a mí, sino a varios jugadores. Y entonces, eso fue realmente mi salvación en mi vida. Reitero, sinceramente, si no, quién sabe. Yo creo que cuando yo era en malos pasos, sinceramente, la verdad. Entonces, imagínate aquí en esa, pues, para lo malo, pues, tú sabes que ahí hay... No falta, no falta, no falta. Definitivamente, eso no falta. Pero tú dices un ángel, el profe, ¿no? Sí, mi agradecimiento con Dios, sinceramente. Por supuesto. Y para que la gente sepa, papá, que la verdad, es importante, este, sí, los padres son importantes en la vida, en el crecimiento, en la educación, en el principio, porque si no, te pierden. La verdad, entonces, ojalá hay esta oportunidad que me estás dando tú para hablar, que los chicos sepan que son importantes las bases de la familia, para que no te desvíes. Esa es una. Y la otra, bueno, lo más importante, bueno, es decir, darte a Dios para que también, este, igual no... tomen malas versiones de sus vidas. Claro, por supuesto, realmente esto es así. Tienen que poner bien en claro qué es lo que quieren para empezar, para que después aterrizarlo y llevarlo a cabo realmente. Tú lo llevases a cabo, eso nos queda muy claro. Cuéntanos ese paso por el Milán. ¿Alguna vez tú pensaste, mi querido Pedro, la trascendencia que lograste obtener esa vez cuando llega la noticia de que, pues obviamente la naranja mecánica, los tres mejores jugadores de la naranja mecánica estaban allá. y aparte, algunos italianos de muchísimo renombre realmente. Y que tú llegaste, firmas un contrato con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por tu mente el momento de que agarras ese vuelo con destino a Milán, Italia? Fíjate que, realmente extraño que Dios le tenga tanta gloria al profesor Juan José de Castillo y al Estado de Portugal que me iban a mochar, pero tuvieron que aguantar. Me ubicaron bastante bien, caray. Bueno, no a mí, sino a todos porque antes del Mundial teníamos partidos de preparación en diferentes países y recuerdo en alguna ocasión jugamos contra Inglaterra antes del Mundial y ganamos 3-2 y ese día tuve la bendición de meter los tres goles contra los profesores jirafales los de Inglaterra están pero súper monotes, ¿no? Ya me querían contratar ahí en Lisboa. Ya me querían llevar. Y me dice el profesor Portugal Pedro dice, ya viste, ahorita es algo de lo mucho que te espera en Portugal, en el Mundial. Le digo, a ver, Barajé me la dice, no, mira, esto no es nada. Allá en el Mundial es una vitrina. Me explicó con manzanitas. Y ahí sí no se andan. Oye, Pedro, pero tú no habías debutado en Primera División, ¿o sí? No había debutado yo en Primera División. Imagínate. Entonces, él me ubicó bastante bien y dije, bueno, si él tuvo a Hugo Sánchez, fue su yerno. Claro. Yo siempre al mirar a Hugo Sánchez y dije, bueno, yo se la compro al pescado Portugal, mejor me aguanto hasta el Mundial y me mato en la cancha. Dicho y hecho, gracias a Dios. Y esto, y bueno, pues hay que ver subcampeón de goleo con cuatro goles. Jamás me imaginé que fuese el Milán. Yo me imaginaba que un equipo europeo iba a mutir, la verdad. Pero cuando me dicen después a la semana que termina el Mundial, Pedro, ¿te quieres Milán de Italia? Casi me caen los calzones, ¿no? Mira, ¿verdad? Porque caray, no me inventes. El Milán de Italia se fijó en mí, pero yo ya estaba preparado antes por el pescado Portugal, por todo lo que me dije. Entonces, me ubicó bastante bien, me motivó, este, me llevó de la mano, digámoslo así. Y eso para mí fue algo lindo que después extrañé estando yo en Italia. ese tipo de personas que te ayudan realmente, que no te roban, literalmente, te lo digo. No, me imagino que sí, pero me imagino que has de tener buenas anécdotas allá con varios futbolistas. Me imagino que habrás conocido todo el entorno que lleva. ¿Cuánto tiempo estuviste en Milán? Estuve tres meses, subo, viete que cuando me voy a Italia, me conozco un promotor por ahí, nadie me lo pone en el avión de Guadalajara a Madrid, luego de Madrid a Italia, a Milán. Esto, y la verdad ahí fue el promotor que puso el Guadalajara porque ni lo conocí a este cuate. Y es donde ahí sí, te repito, extrañé yo esa gente que me ayudara moralmente, humanamente, y todo lo que me lleva para seguir mi trayectoria en ascenso, y más en el Milán. Cuando yo llego a Italia, este, este promotor me da el contrato en italiano. Y apenas sé hablar español, imagínate, ojo, oler español. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no firmo hasta que esté en español y se enojó mucho, le pegué mucho en su ego y contaban ahí el directivo Galeani, el brazo derecho de Silvio Berlusconi. Entonces, pues realmente le tiré, entre comillas, el contrato esa noche, porque yo quería que me lo tradujeran al español para saber qué estaba yo firmando, Hugo. Claro. Porque a veces los futbolistas no hacemos, no hacen, ¿no? Las letras chiquitas y todo ese rollo, tú lo sabes, al final, yo digo, sí. Finalmente, ya este, firmo el contrato, cinco años, y regresamos al hotel y al día siguiente me habían citado a mí en Milanelo, en el, en donde entré en el Milán, y pregunto por el promotor y el promotor ¿qué crees? Que me deja ahí solito en Italia. No, solito. ¿Cómo no voy a llorar? Por supuesto, o sea, 19 años, 20 años, y el tipo hizo el contrato, pregunto por él, y ya le habían llevado al aeropuerto porque tenía que ir a Los Ángeles. Entonces, pues ya, ahí viene la buena. O sea, que nunca más lo volviste a ver. No, lo volví a ver jamás, hasta que después vine a la América, y ahí me lo encontré, hombre. Que Dios lo bendiga al hombre, no le guardo rencor, te soy sincero, pero sí, en su momento, pues sí estaba yo muy lastimado porque me amenazaba que me iba a congelar, que no sé qué, o sea, rollos y medios, la verdad. Y bueno, vino la buena, ¿sabes qué pasaba por mí al hotel? Roberto Donadoni, imagínate. Mira, Roberto Donadoni pasaba por mí en su bochito, en su maravilloso. Oye, pero, pero, me imagino que Roberto Donadoni, todos sabemos que es un internacional de Italia, ¿no? Y una leyenda del fútbol italiano. ¿Qué te aconsejaba? Porque, pues, veía en ti para que un tipo de esta calidad se fije en un extranjero. No es que estemos hablando mal del mexicano, pero eras el primer mexicano que iba a la liga Serie A de Italia. ¿Ves? Entonces, en ese entonces estaba, estaba triunfando Hugo Sánchez con el Real Madrid y de repente llega Pedro Pineda al Milan en Italia. ¿Qué, qué, 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 qué te decía Donadoni para que tú agarraras un poquito de confianza? Porque al final de cuentas son los mismos compañeros que te dan la confianza o siempre, sencillamente, te entierran. Sí, me felicitaban. por haber llegado tan joven a Milán, me decía que no me casara joven, que lo poquito que le entendía, la verdad, que entrenara muy fuerte, que hiciera todo lo posible para triunfar en Europa. Dice, tú tienes talento, habla poquito español, eso sí lograba yo entenderle, pero pasó por mí no te miento como 15 días y se portó de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y después me dieron la oportunidad de quedarme en la casa club, en el anhelo. Y ahí me encontré, imagínate, a los tres holandeses, Fran Reijardt, Hulli, y Van Bastert. Claro. Fran Reijardt, hablaba muy bien español y él me ayudó muchísimo en todos los aspectos. Este, a la traducción, obviamente, pues ya, cuando uno juega, tú sabes que uno es líder, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues el director técnico Fabio Capello, Franco Baresi, Costa Curta, Aldini. O sea, me encontré a los mejores del mundo en esa época. Hubo, y yo la verdad, la pasé de maravilla. Cuando yo llego, imagínate, me dotan de playeras del Milán, de mi bata de baño, de mis chanclas, de mis zapatos, de seis tacos adidas, trece tacos adidas. No, 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 olvídate. Masajes, gimnasio del primer mundo, este, canchas, este, cerradas ya con calefacción. No, o sea, otro mundo, otro mundo. A mis 20 años, 21 años, por supuesto que lo disfruté al máximo. Y lo que más me agradó, la mentalidad del italiano. Allá les pegan y se levantan rápido. No son tan pancheros acá como nosotros los levantan. La verdad aquí, te tiras tantito para que te enfoque la cámara y ya vienes un comercial de un zapato, ¿no? Sí, 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 bueno, eso lo sabemos ya en esta nueva generación porque no es en la época de nosotros. Por eso, hay algo de diferencia en la mentalidad europea. No es que seamos malos, la mentalidad nos gana mucho, sinceramente, y esto, y allá aprendí a eso, el carácter, allá no son las compañías críticas, en todos los aspectos, en su trabajo físico, técnico, táctico, y tal, son muy enérgicos y aparte teniendo a Fabio Capela como director técnico, imagínate qué carácter del tipo, qué personalidad. ¿Y qué te decían, qué te decían que podrías debutar? Porque no habías debutado en primera división y te imaginas, si hubieses debutado en Italia, no, pues, imagínate. Claro, o sea, a mí me iba a llevar con un proceso muy lento porque estaban a Van Basten, todavía quedaban como cuatro o cinco años. Sí, claro. Entonces, a mí me iban a prestar a Francia, Suiza, España o México. Luego nos decidimos regresar a México a la Chivas, que hay debutantes. pero, este, ya estuve por ahí, no me decían que yo iba a jugar honestamente, pero sí, que el día de mañana puede ser el número nueve en Milán, a mediano plazo o a largo plazo. Esa fue la verdad, pero sí me exigía mucho el hombre. O sea, me decía que yo, este, que tuviera mucha decisión, que me moviera, que pidiera yo el balón. O sea, pocas palabras, pero muy, muy claves para un centro delantero. Y aparte, hacemos mucho trabajo de definición y eso a mí me alcanzó cuando vengo acá a México para cumplir con las expectativas en los 11 equipos que yo recuerdo. Claro, realmente, mi pregunta es esta, mi querido Pedro. Ya estabas en los cuernos de la luna y obviamente lo que hemos pasado por el fútbol, a veces te compro un equipo, pero te mandan a otro para el fogueo porque, pues, obviamente, el cupo está lleno. Entonces, necesitan pulir a su diamante, en este caso, Pedro Pineda. Había posibilidades de irte a España, Francia, Suiza, lo que sea. ¿Por qué México? ¿Por qué decides regresar a México cuando ya estabas allá? Sinceramente, yo no tuve buena relación con el promotor. Esa es una. Y número dos, yo quería debutar en México. Dada las circunstancias de las amenazas que yo tuve con este cuate en Europa, no me creaba él confianza. Sinceramente. Esa fue la cuestión. De hecho, tan es así, vengo a Guadalajara, en Milán le dije, le dije a la directiva de Guadalajara, te lo presto un año, pero tú le pagas a él. Y no me pagaron un año de contrato, Hugo. No me digas. Sí, te mando al Guadalajara y resulta que este promotor es muy compadre de Francisco Ibarra, el presidente de la federación. Y estaba de secretario, tesorero, no sé quién, hay alguien también compadrazgo de este promotor, Lara, Sergio Pérez Tostado. O sea que me anularon mi demanda, me dieron carpetazo y jamás cobré un solo dólar porque ya mi contrato estaba en dólares. Claro. A los 20 años. Entonces, la verdad, con el mexicano, imagínate siendo mexicanos, la puñaladota me dieron a mí en lo personal. Literalmente, tengo documentos, los pudo comprobar que la verdad me dieron horrores en lo moral y en lo profesional. Esta es la cosa. Me queda claro y siempre lo he dicho que el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano. Eso, eso realmente nos queda muy claro y así como te ha sucedido, tal vez en su momento le sucedió a Carlos Hermosillo que también fue dañado por un promotor de esos realmente que que buscan la oportunidad pues ahora sí que de lucrar, ¿no? Porque en lugar de apoyar lucran con, pues ahora sí con los con los pocos conocimientos que podemos tener a la hora de firmar un contrato. Nosotros, lo que nos gusta es jugar el fútbol, meter goles, viajar representando el país o lo que tú, lo que sea. Esta es nuestra carta de presentación. Más allá de eso, pues obviamente están estos tipos, ¿no? Y lamentablemente no te quiero preguntar el nombre de él porque no tiene el caso, ¿no? No viene al caso realmente, no vale la pena, pero sí da coraje, ¿no? Porque te trunca, te trunca un sueño, te trunca una carrera, te trunca algo que debió haber pasado para cosas positivas. O sea, tú no habías debutado en primera división y ya estabas en el Milán con muchas estrellas y si hubiese, otra vez volvemos a esa méndiga palabra, ¿no? era una posibilidad de que el promotor y Pedro Pineda y club sean uno solo, estuviésemos hablado de otra cosa porque las cualidades las tenías y de sobra realmente. Y bueno, llegas a Chivas, llegas a Chivas y realmente con un club al que pues es el campeonísimo, un equipo querido por la mitad de México, la otra mitad también le va al archirreval que es el Club América donde tenemos una foto ahí precisamente atrás de ti cuando estás con el gran Hugo Sánchez en tu paso por el Club América. Eres de los pocos que han podido vestir las dos camisetas. Pero bueno, Chivas, al momento de que llegas a Chivas llegas a un equipo grande, un equipo triunfador. En ese entonces Chivas andaba bien entre comillas, ¿no? Porque hace mucho tiempo que dejó de ser el campeonísimo. Hay temporadas buenas, temporadas muy malas y otras peor, ¿no? Entonces, pero ¿cómo te sentías tú mentalmente, moralmente cuando sabías de que no había lana? No había lana, no había lana, o sea, y tú sabes que es nuestro refresco el que nos están, nosotros jugamos porque es nuestro trabajo, es nuestra chamba, eso es, pero que tú regales tu trabajo y prácticamente ¿cómo te sentías realmente? ¿Tenías ganas de renunciar al fútbol, decir, bueno, al diablo ya con todo, o hablar con gente de FIFA, decir, bueno, yo pertenezco al Milán, pero a mí nadie me está pagando ni Milán ni me paga mi equipo actual y mi representante que no sé ni quién es y me lo pusieron en el avión, pues hay esto, ¿no había alguna posibilidad de que te vayas a FIFA y alzar la voz? Yo estaba inexperto a esta edad de ir a FIFA y todo ese rollo, este, estuve muy poco en Guadalajara porque era paralelo, cuando yo estuve también en la selección olímpica, que estuve en Barcelona en el 92, yo tenía algunos ahorros y de mi traspaso del alcohol en esa de Guadalajara cuando me vendieron, ahí me dieron mi porcentaje y bueno, hablaba para ver si me vende costado, pero nada, un año me la pasé sin cobrar y hasta el promotor lo traté de buscar, pero pues nada, puro buzoncito y no está y no está y todo ese rollo, ¿no? Entonces, fue muy desgastante, no quise tirar la toalla porque soy sincero, que soy sincero, pero sí me lastuvo mucho eso, ahorita lo tocas, pero ya que desde el pasado, pero para que la gente sepa que hay que tener cuidado con los sillos, ¿no? A veces que uno se encuentra y finalmente uno se juega, uno se parte, caray, concentraciones, tú sabes, ir a entrenar a la arena, que te infiltren, tantas cosas para que otro tipo llegue y te robe, no es justo, caray, que a mí me da mucho coraje y tristeza, pero bueno, y tan es así que algún día, fíjate que cuando, me desvié un poquito, pero va lo mismo, yo hablo con Pachito Hernández en paz, descanse, termino mi compromiso con la selección olímpica y vengo yo a la América, o sea, a decirle, si me da oportunidad de entrenar, me dijo, oye, Pedro, ¿no te interesa venir a la América? Le dije, sí, con gusto, pero mire, mi situación está así, yo con Chivas ya no tengo nada que ver, y el Milán es dueño de mi carta, dice, no te preocupes, yo en una semana te traigo aquí, y aparte me gusta mucho cómo juegas, y en una semana, Hugo, yo ya estaba acá en la América, y se presenta el tipo este, ladronzuelo, el promotor, que te digo, claro, que no voy a mencionarlo, y me dice descaradamente y sarcásticamente, ya te voy a hacer mi socio, ¿cómo te moviste? Y le digo, pues la verdad, no necesitaba yo de ti, mano, iba a mi carrera en ascendencia, hasta que te apareciste, me la truncaste en Europa, así se lo dije, le digo, porque ya ves, me acerqué con un directivo, y se hicieron de Milán a la América, sin necesidad de consultarte a ti, no te necesitábamos, esas fueron las palabras que yo le dije, y realmente se dio cuenta, pasan los años, y lo que me deja a mí satisfecho, es que, bendito Dios, el 90%, imagínate, de todos los equipos que jugué, fueron 11, cumplí con las expectativas, Hugo, en un 90%, ¿cuántos extranjeros no vienes, ni mala onda, y no cumplen las expectativas? Yo estuve, muchos equipos, y mi promedio de goles eran de 8 para arriba, o sea, ir a Monterrey a jugar, a más de 40 grados, ya se te puedo enumerar, lo que tú ya sabes, sin agrandarme, pero sí valoro, gracias a Dios, todo lo que hice, y todo lo que Dios me ayudó, a realizar como mexicano, es decir, él se dio cuenta que sí, hubo talento, desafortunadamente desapareció en mi camino, porque si no, hubiese estado yo en Italia, sin problemas, y bueno, pasó lo que tuvo que haber pasado, pero fue una muy buena experiencia, para tener cuidado con la gente que me rodeó. Claro, por supuesto, ¿cuándo te desinvinculas del Club Milán? ¿Cuándo ya ahora sí que rompen, pues, amistad, y te dejan ya libre? ¿Quién compra tu carta después? En la América, te repito, en la América, Panchito Hernández habla a la América, quiero a Pedro Pineda, ¿cuánto cuesta? Tal, 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 y se hace en una semana la transferencia, sin problema, o sea, yo en una semana estaba en el América, Panchito Hernández, de directiva a directiva, sin promotor. Sin promotor, realmente, bueno, estamos hablando de un grande, como directivo, que es Panchito Hernández, realmente, y eso hacía de que el Club América en la década de los ochentas, noventas, era gracias a él, porque a veces se iba, yo tengo entendido que se iba al extranjero a buscar a jugadores de calidad, y los seguía hasta tres, cuatro meses, pero no tanto la forma de jugar, eso era lo de menos, era cómo se comportaban fuera de, según me han comentado compañeros tuyos en América, amigos, cómo se desenvolvían, y bueno, eso fue, ahora sí, que la clave del éxito, del triunfo del Club América. A final de cuentas, se te va esa posibilidad europea, pero obviamente, llegas a un equipo importante, donde las cosas se manejan bien, donde, pues, tengo entendido que te pagan la quincena puntual, sin ningún problema, como dice su eslogan, ódiame más, pero realmente, muchísimos seguidores, tanto en México, como en Estados Unidos, y parte de Centroamérica, y cerca, cerca de casa, cerca de Nessa, bueno, no tan cerca, pero de Guadalajara, a la Ciudad de México, obviamente, está cerca, llegas a una institución, donde te abren las puertas, donde realmente, empiezan a llegar a jugadores de calidad, y, volviste a soñar, volviste a pensar, de que querías volver a salir otra vez. Claro, me ha ido mucho, Hugo, en mi autoestima, seguridad, autoconfianza, mentalidad, el haber estado con esos personajes, grandes, idealmente hablando, vengo a la América, con una mentalidad grande, bendito Dios, reforzado, y bueno, en la América, tengo que hacer algo, tengo que hacer, historia, de Pedro Tineda, y bendito Dios, me fue bastante bien, en la América, entonces, me siento halagado, porque, cumplí con las expectativas, que algún día tuvo, el señor Pachito Hernández, observador, y luego, constoparme, algún día, con Sague, primero me lo estopé, de rival, de Chivas a la América, ¿no? Yo le fui a la América, de niño, imagínate, y luego voy a la Chivas, algo muy chistoso, por ahí, y es, tan es así, que un día me entrevistaron, un hombre, por eso que me despiden, oye, pero, que estaba yo en Chivas, oye, Pedro, ¿y aquí qué por debajo? Le digo, a la América, ¿qué pedido? Imagínate, al día siguiente, me la tiraron, pero con toda la yugular, ¿no? Y luego ya llego a la América, y esto, y bueno, soñado yo, porque de chiquillo les vi, América, luego ver a Hugo Sánchez, a Sague, a Vigui, a Lucha, este, Cauteno Blanco apenas iba empezando, y así te pudo, Adelán Chávez, el Gabriel García, Falcao, Roberto Falcao, que él me dejó en América, este, Zurdo López, o, Carlos de los Cogos, qué sé yo, pues, viví una experiencia inolvidable, imagínate, de aquí, del barrio, este, Ferse, este, Celada, por ejemplo, yo, con Alberto Outes, no sé, en los 80, y yo llegar a la América, en el Estadio Azteca, y que nombren, que digan tu nombre, gol anotado por Pedro Pineda, obviamente, una emoción inmensa, ¿no? Claro. Un lugar de estacionamiento, tu playera, yo recuerdo que cuando me dieron mi uniforme de la América, yo me lo quería poner, porque no lo quería ensuciar, la verdad, una emoción, no hubo de aquellas, imagínate, ¿no? Ya, me imagino. Estar ahí, pero sí me fue bastante bien, porque venía yo curtido, gracias a Dios, de la experiencia que tuve en el Milán, y lo que me pasó, algo difícil, pero eso me ayudó, para sacar, este, a Gaya, Pedro, lo platicamos ahorita, y, entra coraje, te da coraje, pero si, ya, con cabeza fría, después de unos años, que pasó todo esta, este, este merequetengue, y realmente, estamos hablando, de Pedro Pineda, que era, que fue campeón de goleo, en un premundial, subcampeón de goleo, en el mundial, de Portugal, juvenil, no habías debutado, en primera división, del mundial, te vas a Milán, de Milán, te prestan, a Chivas de Guadalajara, de las Chivas de Guadalajara, simple y sencillamente, agarra el, 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 el mejor directivo, del fútbol mexicano, porque hay que decirlo, con, con nombre, el señor Pachito Hernández, te dice, te quiero acá, y yo voy por tu carta, a Milán, y te vas a la América, o sea, hasta allá, dices, puta, o sea, este cuate, tiene un ángel, porque la rompes, en todos lados, imagínate, Hugo, pues, tuve que trabajar la mente, Hugo, a pesar de las circunstancias, difíciles, tuve que chambear, chambear, pero, siempre voy a ser, agradecido con Dios, Hugo, la verdad, independientemente, de cualquier religión, voy a ser muy agradecido, porque, sin él, imagínate, él fue el que me ganó el talento, él fue el único, yo nada más le decía, dame inteligencia, sabiduría, fortaleza, para realizar lo correcto, y esto, y mira, yo digo que, en un alto porcentaje, cumplí, con las expectativas, de los diferentes club, yo sube, y eso para mí, es algo, este, bendecido, algo grande, y eso me motiva, para seguir, de una manera u otra, en mi carrera, y en mi carrera, y en mi carrera, y en mi carrera, y en mi carrera, pero sí, este, me siento feliz, la verdad, me siento contento, orgulloso, aparte, no salí yo, este, con alguna fractura, Hugo, solamente en cintes, solamente alguna fractura, muscular, algún desganarre, pero muy leve, o sea, me fue bastante bien, en el sentido, de, deportivo, ¿no? Claro. Haces cuates, conoces, más de 20 países, imagínate, más del 80% de la República Mexicana, este, sigo comiendo frijoles, ya me gusta, de repente, el caviar, me gusta los buenos deportes, la vida se cambia, ser futbolista profesional, ya te imaginarás, ¿no? Ya caray, que me aliquito con tu casa, ¿no? Pedro, realmente, ¿qué, podemos decir, que fue algo, como, agridulce, pero más dulce que agrio, si lo vemos ya, en un plan ya más, tranquilón, de caballeros, podemos decir, puta, o sea, brother, no habías ni debutado en la primera, cuando muchos ya habían debutado, y, 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 ni siquiera han sido campeones de, ni del Atlético San Pancho, y tú ya estabas, o sea, ya, premundial, campeón, en el mundial, subcampeón, bueno, en fin, una, una, una cosa impresionante, realmente, me voy a brincar, por todos los clubes que pasaste, porque, pues, si vamos a hablar de todos los clubes, imagínate, eh, no vamos a acabar, necesitaríamos un, un segundo tiempo, ¿no? Pero, realmente, de toda esta vida deportiva, de esta vida futbolera, ¿qué te deja? ¿qué te deja? ¿quién, quiénes fueron los mejores aliados, aparte del de allá arriba, que, 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 pusieron a Pedro Pineda, eh, en este andar del fútbol? Cuéntame tus mejores compañeros, eh, tus mejores entrenadores, eh, tu mejor equipo, vamos a, vamos a ponerlo así, del mejor equipo donde te sentiste, eh, placentero, ahora sí que, ahí, ahí querías estar, sabemos que, podría ser el América, no lo sé, como pudo haber pasado, cuando te fuiste a jugar con el Neza, ya en casa, cuando estuviste en Atlante, si no mal recuerdo, estuviste en Atlante, eh, también en el Puebla, también, en Pachuca, cuéntanos, mi brother. Eh, yo quiero mucho respeto, lo admiro, a Javier Aguirre, eh, mi primer gol, fue en Guadalajara, y recuerdo muy bien, que se me acercó, y me dio un jalón de cabellitos, como se lo dio a Manuel Negrete, ¿te acuerdas en el Mundial? Sí, claro, en el Mundial. Y me metó la mamá, en cortito, que me la oído, y me dijo, hijo de su, ¿quién sabe qué? Uno de muchos goles, pero él me ayudó mucho, en todos los aspectos, Javier Aguirre, esto, obviamente, bueno, hay más, no por ahí, a lo mejor se me puede ir, este, alguien, eh, director técnico, Ángel Capa, un argentino que, ni parece argentino, el mago, sí, paso, la verdad, 10 puntos, como ser humano, y 10 puntos, en su estrategia, la verdad, me lastima, y ojalá pueda venir algún día, a trabajar en nuestro país, porque, eso me tiene mucho, mucho, que ofrecerle, al país, sinceramente, esto, en lo deportivo, Leo Benhacker, que desafortunadamente, no lo aprovecharon, en el América, eh, por ahí, también, este, Cura Azul, me topé con un, cuatísimo, Alecia, y con este, Conejo Pérez, en, Pachuca, Andrés Chiquiba, Miguel Calero, en paz descanse, Paco de Anda, por supuesto, que es mi gran brother, ¿no? Este, en Ecaxa, Adolfo Ríos, que lo pido mucho, lo admiro, que es un gran ser humano, impresionante, esto, en Monterrey, que también me tocó vivir ahí, etapas muy lindas, este, por ahí, Raúl Chabrán, hermano, Guillermo Chabrán, que tienen seres humanos, linda ciudad, por cierto, esto, en Eca, bueno, pues con el gorrito Mohamed, que ese sí, que comía, este, las gotas, pero triples, pero qué talento, que te paso, este, en América, la verdad, me quedo en América, porque desde niño, le fui jugar ahí, y luego meter goles, pues ahí me quedo, sin agraviar a los, a los demás chicos, sinceramente, eh, Joaquín Hernández, que también lo, lo quiero, lo aprecio, Juan Hernández, hice muchas camaradas, sinceramente, ahí me la pasé a toda la Cervan Villa, que le gusta mucho la salsa, igual a mí, como de barrio, imagínate, cuando, este, agarrábamos a cantar ahí, en el vestidor, y todo ese rollo, aún estando Hugo Sánchez, Zague, Luis García, dos, tres presas por ahí, pero tuvieron que, adaptarse también a nosotros, otro, me han comentado, de Luis, Luis García, que era, que es muy fresón, que era muy fresón, y, que Dios lo bendiga al hombre, que Dios lo bendiga al hombre, mi querido Pedro, realmente, eh, la vida del futbolista, hasta cierto punto, es, es efímera, es, 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 el lado A, y el lado B, es, es la contracara, de la felicidad, y la amargura, eh, aunque muchos, muchos, eh, nos ven como, como si fuéramos, eh, los héroes, ¿no? por la foto, el autógrafo, lo que tú quieras, ¿no? Pero, sufrimos, sufrimos mucho, y se sufre más cuando, cuando ya tienes que decir adiós, ¿por qué? Porque, los de atrás, están empujando fuerte, y, y prácticamente el fútbol empieza a evolucionar, y, tanto ha evolucionado, que, ya no hay ese talento que nosotros vimos, si ahorita ponemos a jugar, a, a, Antonio Mohamed, el turco, en este momento, yo te puedo asegurar, y lo digo, eh, esperando que yo me equivoque, pero, pero, Antonio Mohamed, lo conociste, jugaste con él, pero era muy lento en su juego, pero con unos pases precisos, imagínate, meterlo a jugar en este momento, tal vez se perdería, ¿no? Porque ya es un fútbol muy dinámico, muy rápido, donde, donde, ahora sí que, los carrileros, ya son carrileros, ¿no? O sea, es un ir y vuelta, donde, desafortunadamente, en el equipo de los ochentas o noventas, sabíamos quiénes iban a ser los titulares, conocíamos de antemano, cuál es la formación del equipo, Cruz Azul, América, Chivas, Pachuca, Atlante, Puebla, el que tú quieras, ahorita, no sabemos ni quién es, ni quién es el que está de portero, ni sabemos de dónde salió el muchacho, ni mucho menos, ¿por qué? Porque ya es un fútbol que, pues, estás dos, tres meses acá, después te vas a otro equipo, y así, ya se perdió el talento, ya no hay lo que decíamos nosotros, que era mucha técnica individual, desafortunadamente, pero bueno, regresando a la pregunta, el adiós, el triste adiós, que todos tenemos que pasar de decir, bueno, hasta acá, ¿cuándo empezó a rondar por tu cabeza, decir, es hora de ya decir adiós? Este, plásticosamente, este, viene otro, sin sabor, que en el Puebla, tú dijiste, ya será todo algo muy importante, estás en el América, Monterrey, Sud Azul, equipos, muy sólidos, en lo humano, y en lo profesional, aunado en lo económico, y no te falta nada, a la quincena te dan, que pago su problema, ¿no? Y me toca el Puebla, caray, con el señor Bernat, igual, me quedaron a ver una lana, o sea, más de la paga, y luego me encuentro, con el profesor Mario Carrillo, y me doy cuenta en donde, ya no encajaba yo, ya ni jugué en Puebla, la gente a veces me pedía, sin agrandarme, Hugo, íbamos 0-0, y coreaban mi nombre, para que, de local, ganáramos el partido, y pues, el profesor, ahí con el trunquito, y aparte pues, yo aprecio mucho, a este chico chileno, Nacho, no recuerdo su, su apellido, pero pues, te das cuenta, que está con el mismo promotor, caray, o sea, yo les iba a hacer la fiesta, Hugo, para que me entiendan, les iba a, a echar a perder su, 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 su business, la verdad, desgraciadamente, desgraciadamente, Pedro, tú lo sabes perfectamente bien, más que yo, entonces, ya no jugué yo ahí, aparte, bueno, Jorge Campos y yo ahí, terminamos, ya, este, terminamos colgando los botines, porque, hacía algo que, de veras, le decían, Fabio Capello, caray, Amaro Carrillo, no, yo tuve el original, yo tuve la copa, pero no inventes, de veras, no, se lo metaba un asigo, o sea, el domingo, jugaba el equipo, jugábamos, lunes libre, y el martes, charla técnica, pero nada más, los que jugaron, Hugo, los que no teníamos participación, nos dejaba en la cancha, asoleándonos como lagartijas, hora y media, dos horas, lo que duraba la charla, y Campos y yo, no nos metían, y otros más compañeros, y estábamos nada más riéndonos, Jorge Campos y yo, hey, Pedrito, ¿cómo ves? Este hombre no nos mete, y no sé qué, yo mundialista, y tú fuiste allá, a Italia, y no sé qué, ya es como habla Jorge, no sé qué chico, hombre, hasta aquí yo llego, este Jorjito, de veras, le digo, pues sí, aparte, te pagan, vas al banco, y no tiene, fondos el cheque, no, ahí la viví también, dije, no, ya, no juego, no estoy con el promotor, del profesor Carrillo, la gente me pide, y no me mete, y luego encima, en las charlas, nos hace a un lado, dije, no, ya, hasta aquí, esa fue, la historia, ya de mi retiro, sinceramente, no, hasta aquí, yo ya llego, ya no quiero saber nada, de equipos como este, con respecto al Puebla, sé que ahora son otros dueños, pero esa fue, la realidad, mi estimado, algo muy duro, también ahí en Puebla, pero, pero, al final de cuentas, te, 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 te llegó la, la lana, o simple y sencillamente, no, no, de, de un 100%, me llegó un 40%, Hugo, por el amor de Dios, imagínate, no, 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 realmente, que es desagradable, el fútbol mexicano, Pedro, te desilusiona? No, francamente no, francamente no, porque, este, yo por alguna experiencia o dos, que tuve, no puedo generalizar, ahora, ya son otros tiempos, otros directivos, jóvenes, incluso, que hay directivos, que jugaron fútbol, entonces, puedes tener, hasta cierto punto, esa sensibilidad con ellos, porque jugaron y saben perfectamente lo que uno ha pasado, porque seguramente, a lo mejor por ahí, Paco de Anda, cuando estuvo en, en, en Chivas, este, sabe perfectamente lo que algún día, él pasó, un, una experiencia amarga, Julio de Avino en Monterrey, este, seguramente pasó una amarga, y, y por ahí puede ser sensato, en la toma de decisiones, hacia, hacia nosotros, que fuimos algún día, colegas, este, compañeros, o compañeros, no puedo generalizar, pero no, no me ha decepcionado, no por una persona o dos, yo ya, tampoco voy a generalizar, y te repito, este, tampoco voy a amargar, porque finalmente, yo hice mi curso para director técnico, y esa es mi, nueva faceta, y espero poco a poco, este, sobresalir, pero tener cuidado, con la gente, con la que yo, este, me rozo. Claro, Pedro, ya hablamos, un poquito, de tu gran trayectoria, ya conocimos, un poquito, de lo que viviste, antes de ser profesional, en un equipo de fútbol, aquí en México, ya sabemos de tu retiro, por, a qué se debió, por qué se debió, y quién fue el causante, de que digamos, Pedro Pineda, hasta luego, ¿qué hay de Pedro Pineda, en el momento, actualmente, te, te desapareciste, por un momento, eh, sabemos de que estás metido, ahorita, en un proyecto, muy bueno, muy ambicioso, eh, cuéntame, hasta dónde quieres llegar, mi querido Pedro, y cuéntame, sobre todo, de ese proyecto, que, ahí me estabas comentando, algo al respecto. Fíjate, hubo que, este, después de que me retiro, en efecto, yo me desconecto, tengo tres añitos, ahí del fútbol, hago mi curso, para director técnico, el cual ya lo tengo, ya dirigí, tres terceras divisiones, actualmente, estoy trabajando puertas, para seguir dirigiendo, y llevar un proceso, ¿no? Segunda, por ahí, Liga de Expansión, o la Liga Nueva, no sé, la verdad, este, a dónde yo vaya, este, a dirigir, pero mi idea es, dirigir algún día, si yo quiero, en primera división, no me afano, la verdad, poco a poco, pero sí estoy, ahí, en, en la lista, digamos, así, de espera, Hugo, en ese sentido, ¿no? Y sabemos, adelante, adelante. Hay un proyecto, que tengo por ahí, de poner un, un centro formativo, para jóvenes, este, y que, obviamente, por las experiencias que tuve, pues, transmitírselas, a todos ellos, ¿no? Guiarlos, humanamente, y profesionalmente, y que, pues, ayudarlos, ¿sabes qué? También, este, pongo el dedo en la llaga, en lo humano, porque, ahora que dirigí, este, estas terceras divisiones, pues, imagínate, cómo no voy a, a sensibilizarlos, yo vengo de abajo, de carencias económicas, este, familiares, este, y me he encontrado a jóvenes así, y algún día, pues, te repito, Dios me ayudó, y me sigue ayudando, por supuesto, y, y yo toco mucho esa parte humana, porque, muchos chavos, imagínate, ¿no? Cuántas rocas no tienen en sus casas, ni lana para ir a, al entrenamiento, pero sí, les puedo dar un, un abrazo, este, guiarlos, y decirles, y que tengan cuidado con ciertas cosas, para que ellos, cumplan algún día, sus sueños, porque yo algún día lo hice, y yo pude, porque ellos no hubo, entonces, ese es algún, proyecto que yo traigo, ya sea dirigir, o, o la escuela, este, que te digo, de formación de futbolistas, y estoy viendo ahorita, por los semáforos, en qué alcaldía, este, me voy a, este, hacer algo de este proyecto, pero, un proyecto integral, en todos los aspectos, este, claro, vamos a hablar un poquito, un poquito, de lo que es, ahora sí, que casa, lo que viene siendo, Nesa, anteriormente había, existían los cachorros, después, toros, atlético, pero, ya no hay nada de eso, tú estás allá, tú perteneces a esa elite, de Nesahuaycóyotl, ¿hay algún proyecto que pueda, que se pueda, involucrar Pedro Pineda, con el ayuntamiento, de Nesahuaycóyotl, y poder llevar a cabo, algo, como lo que me estás comentando, para los mismos jóvenes, los mismos chavos, es, es una, no quiero decir que es, que es algo, de lo, de lo peor, que hay en la ciudad de México, o en el estado de México, pero, pero, como es una metrópoli, realmente, que siempre hay buenos, y malos, pero hay que rescatar, a los que están malos, y tienen ese talento, de poder llevarlos, al estrellato, no olvidemos, lo que te pasó, ¿ves? Siempre necesitamos gente, que te hable, ahora sí, que con, con blanquillos, y te diga las cosas como son, para llevarlos, a buen puerto. Sí, fíjate que, yo estuve trabajando, durante dos años, aquí en el municipio, y, francamente, yo le ofrecí, un proyecto, eh, integral, al presidente municipal, que está actualmente, pero, él me lo dijo bien claro, que no le gusta el fútbol, tal cual, y, afortunadamente, bueno, pues, una persona que me ayudó aquí, este, a entrar aquí, al municipio, eh, me comentó, mira Pedro, vamos a hacer algunos eventos, a ver si el presidente, le gusta el fútbol, vamos a empezar a, a cacaraquear un poco, ¿no? Fue cuando hicimos el, el politorneo de fútbol, entre los policías, y, este, los vecinos, el homenaje a Pablo Larios, después descanse, esto, y así hubo, algunos, este, eventos, reitero, muy, muy importantes, que donde la gente empezaba, a responder, digámoslo así, yo le llevé una propuesta, de tercera división, de segunda división, con buenos precios, de compra, renta, etcétera, etcétera, le conseguí, el nombre de Toros Nesa, gratis, ya sea en tercera división, o en segunda división, para los jóvenes de aquí, del municipio, pero te reitero, yo presidente, realmente, no le gusta el deporte, y a mí me lo dijo, entonces, desafortunadamente, bueno, pues, aquí hay una infraestructura, mucho, muy grande, y talentos, muy grandes, no nada más en el fútbol, Hugo, debo de aclararlo, ahí tenemos a, a nuestra, este, amiga que yo aprecio, la admiro, a Patti Bárcenas, a González, a Belén Guerrero, y así te puedo enumerar, a muchos deportistas, sobresalientes de aquí, del municipio, esperemos en Dios, que los próximos gobernantes, que vengan, esto, bueno, pues, que les, que les guste, no nada más el fútbol, Hugo, que les guste, todas las disciplinas, porque realmente, aquí, Mesa, es de talento, no nada más, que la fútbol, y eso, lo recalco, y lo dejo bien y claro, pero bueno, al menos me dejó bien, me dejó tranquilo, el hecho de que, a mí el presidente actual, me dijo, a mí, no me gusta el fútbol, tan es así, que algún día, fuimos, algún evento deportivo, y le solicitaban a él, que compraba una franquicia, de fútbol, y me dice, te hablan Pedro, yo no soy presidente, si fuera presidente, claro que sí, con el recurso que hay, por el amor de Dios, por supuesto, que se compra, o mismos empresarios, o sea, hay muchas cosas, que se pueden hacer, pero bueno, le digo, usted es el presidente, yo lo mando, y así, así la dejamos, entonces, hace un año, salí yo del municipio, a raíz de que, bueno, pues ya no hubo, aquí el apoyo, en todos los aspectos, pero bueno, finalmente, me queda como experiencia, no es obligatorio, que los municipios tengan deporte, pero si es, yo creo, por ahí es importante, indispensable, e incluso, por salud, Hugo, porque, somos el primer país, pero en obesidad, ya veámoslo, por salud, por lo que tú quieras, y mandes, pero bueno, vamos a esperar los tiempos, y Dios quiera que, el próximo presidente municipal, le apuesta aquí, por el deporte, ojalá, ojalá, que todas las disciplinas, ojalá, ojalá, porque se necesita, aparte de, de promover el deporte, como olvidar también, al excampeón, del boxeo, del mundo, el gran Chiquita González, que precisamente, de allá de Neza, pero sí, necesitamos, erradicar, ese problema, queremos más, que se promueva más el deporte, para que haya menos pandillerismo, y puedan los muchachos, y sobre todo, erradicar, el sobrepeso, ahorita estamos viviendo, un momento muy crítico, en el mundo, por el caso de la pandemia, y son los más perjudicados, también, pero también, tenemos que ser conscientes, de poner, a los verdaderos políticos, que estén interesados, realmente, no que vayan, a, ahora sí, que a, ya sabes, ¿no? Para no decirlos, pero ya todo el mundo lo conoce, perfectamente bien, que se involucre más, en todos los aspectos, en todo lo que genera, un ayuntamiento, mi querido Pedro, realmente hablar de trayectorias, hablar de fútbol, hablar de muchas cosas, de anécdotas, de compañeros, de directores técnicos, de las buenas, y de las malas experiencias, siempre es saludable, siempre es, muy placentero, y más sobre, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que necesitan más, el liderazgo, más que se proyecten, en aquellos personajes, que en algún momento, los vieron en televisión, en tu caso, ¿no? Realmente que llamaste mucho la atención, por tu paso por Italia, que se involucren, que vean realmente, que cuesta, pero que tampoco se desanimen, para que puedan seguir adelante, con su sueño. Quiero agradecerte, mi querido Pedrito, por haber tomado la llamada, por estar aquí con nosotros, fue un enorme gusto, volver a verte, aunque sea ahorita por video, ya nos habíamos visto anteriormente, allá, atrasito, del metropolitano, donde vive, donde, no sé si tú vives allá, o vive tu señora madre, pero realmente, aquí nos estamos viendo por video, mucho más rápido, por los problemas que mencionamos, pero gracias, gracias, mi querido Pedro, por haber contado, esa gran historia, de perseverancia, y de muchísimo éxito, en el fútbol. No hombre, muchas gracias a tu, por el espacio, por el tiempo, sinceramente, lo aprecio, de corazón, y bueno, pues afortunadamente, nos saludamos por este medio, y esperamos que no sea la primera, y hoy, que nos vamos a saludar por este medio, con lo que tú quieras y mandes, pero ahí, nos saludamos, cuando tú, quizás, que aquí tienes un amigo, y tienes, en tu casa, aquí, en tu casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, por estar aquí, con nosotros, mi nombre es Hugo Rosas, y esto es, Leyendas del Deporte, haciendo historia, con la historia. Muchísimas gracias, y que pasen muy buenas noches.